¡Hola, hola, yañitos! ¿Cómo están? Continuamos con la guía de mundos especiales del Mario Wonder y hoy nos toca el nivel 6. Como ven, estamos en el mundo 6, gente, el Volcán Caldera. Y aquí, para tener acceso al mundo especial, pues tendremos que pasar toda la sección de niveles especiales de desafíos de insignia. Cuando superemos el último, mis hermanos, que es el del Muelle Calzado 2, se nos abrirá el paso, el portal, para venir al mundo especial. Así que, bueno, ahora estamos aquí en esta parte del mapa, abajo a la izquierda, en el desafío número 6, mi gente, como les estaba comentando. Que es el que corresponde al Volcán Caldera. Este se llama Especial Caldera contra Reloj Solar. Así que, para este nivel, yo les recomiendo que se pongan la insignia del rebote seguro. Esta insignia nos va a ayudar para pasarnos este nivelcito, a pesar de que este nivel no es tan complicado como los otros, podría decirse. Así que, bueno, aquí les voy a indicar también cómo se consiguen las moneditas moradas. Y, pues bueno, vamos directísimo al lío. Como ven, aquí nos vamos a convertir en un Mario pinchudo, mi gente. Somos una de estas bolas pinchudas. Y vamos a tener que ir moviéndonos por estas plataformas rosadas que tienen un temporizador. Que nosotros vamos a tener que ir reactivando cada vez que pisemos uno de esos bloquecitos morados. Así que, bueno, ahí tenemos la primera moneda. No es difícil de conseguir, simplemente un rebote rápido sobre ese triángulo. Y tenemos la primera moneda. Nada más que comentar. Y ahora sí, seguimos avanzando. La segunda moneda la vamos a tener un poquito más adelante. Y requiere que nos desviemos del camino. Así que el tiempo, vamos a perder un poquito de tiempo. Y yo les recomiendo que justo salten en esa plataforma de ahí. Para que no se caigan y tengan tiempo de activar el reloj otra vez, el interruptor. Y bueno, vamos rebotando sobre estos triángulos. Y la tercera monedita nos la vamos a encontrar justo aquí, al final del segundo dragongen. En este dragón tenemos que apurar un poquillo hacia el final para conseguir la tercera monedita. No es tan difícil como se ve, es un poquillo más sencillo, la verdad. Y bueno, con eso llegamos al final. Conseguimos nuestra semilla maravilla. Y ahora sí, un buen salto sobre este triangulito y tenemos el asta de la bandera. Y como ven, nivel completado, mis hermanos. También, una pequeña nota que les quiero hacer. No es necesario que consigan las monedas todas en una sola pasada. Pueden intentar conseguir una moneda en la primera pasada. Se mueren y luego repiten el nivel. Mientras no salgan del nivel, no va a haber problema. Así que bueno, ahí está. Ahí lo tienen. Espero que les haya servido. Como siempre les recuerdo, abajo en la descripción tienen toda la guía completa del Mario Wonder. Así que vayan, echenle un ojo si están perdidos con alguna otra cosilla. Y eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.